Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor el día de hoy para ver qué es lo que está pasando en tu vida amorosa o qué es lo que hay en el alma, el corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación, la conexión, las situaciones que tienes aún por vivir. Vamos a ver entonces, nos vamos a esta lectura. Ustedes saben que están inspiradas estas lecturas en el amor, pero aquello que mis guías me tengan que decir respecto a otra situación, pues yo se los digo, ¿ok? Vamos entonces con la lectura, lectura colectiva, recordando siempre que son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caucidad, no importa el tiempo, el momento que tú lo veas, corazón, y también bien saber también de que son lecturas totalmente generales, no siempre va a aplicar para todo el mundo, mis amores. Si esto aplica para ti, tómalo, corazón, y si no, entrega al universo, no pasa nada. Yo creo que si de alguna manera estás aquí presente, pues yo creo que algo, algún mensajito deben tener los seres de luz para ti, ¿ok? Si te gusta esta lectura, te invito a compartirla, tal vez esto le pueda servir de ayuda a alguna persona que tú conoces. Así que vamos a empezar, ¿sí? Regáleme un like si te gusta también la lectura. Muéstrame, por favor, guías y maestros, lo que está pasando en este momento en la situación de mi consultante con respecto a su situación amorosa, persona especial. Bueno, corazón, mira lo que estoy viendo aquí. Yo veo que tú has tenido que vivir una relación muy kármica con una persona que en algún momento te tuviste que encontrar. Yo sé que siento que esta persona realmente, tal vez no te amó como tú te merecías, porque siento que es una persona totalmente negativa para ti. Pero a veces uno dice, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué he tenido que vivir con personas o vivir una experiencia tan negativa en mi vida? Todo, siempre lo he dicho, es para evolución del alma, ¿no? Esta persona te la hizo ver muy negra, te la hizo ver muy mal. Siento también que es una persona que te provocó mucha infelicidad más de los momentos que tú pudiste pasar gratos, ¿no? Yo siento que tú te sentías tan apegada y los momentos que esta persona te dio, que tal vez fueron migajas, para ti fue la gloria. Me muestran mucho raíces desde el pasado, raíces de la niñez, personas que han vivido buscando, disculpen, han vivido buscando el amor, pero siento de que lo buscaste en la persona equivocada. ¿Pero por qué motivo tuviste que vivir esa experiencia? Porque era necesario, porque esta persona es posible de que haya venido para ser parte de tu evolución a través del desapego, a través de muchas situaciones, corazón, que te costaron lágrimas y dolor. Sí, te lo tengo que decir, te costó muchos lágrimas. De entrada me está mostrando ya una relación bastante tóxica, pero tal vez una situación de la cual tú todavía recuerdas y dices, yo no sé por qué, qué me hizo, si tal vez me hizo brujería esta persona, ¿por qué siempre me he sentido tan arraigada a sus sentimientos? ¿O por qué tanto siento la necesidad de tenerlo de alguna manera en mi vida? Y es como una manera caprichosa de la vida que de repente tú no entiendes por qué motivo hasta ahora sigues añorando su presencia, a pesar de que contigo no ha sido buena persona. Eso es algo que como que te ha venido jalando hacia esta persona. Pero vamos a ver si esto se trata, porque ya de por sí te tengo que decir que esta ha sido una relación y lo hablo en pasado, porque ya esto se terminó. Tú estás preguntando aquí por alguien que formó parte de tu vida, pero alguien que todavía no olvidas. Vamos a ver si es que esta persona te hizo algún tipo de trabajo de repente, porque si bien las personas, las relaciones kármicas son a veces tan obsesivas, son tan, ¿cómo decirte? Es como que te capan a lo más profundo de tu alma. Incluso son relaciones que a nivel sexual es muy fuerte la conexión a nivel sexual, pero es solamente la parte terrenal, no la parte material, la parte física, pero más no en sí la parte emocional, porque no es amor realmente al 100%, sino es como una especie de obsesión. Entonces me está mostrando también corazón de que tú has tratado de buscar en lo más profundo de tu alma. Sientes que esta persona te ha llevado a lo más profundo, más que sentimientos, a lo más profundo de tus emociones. Tienes la carta de los antecesores de la ballena y de la horca. Entonces está hablando de que esta persona te llevó hasta bucear a lo más profundo, como lo más profundo, lo oscuro del bar. Es como que el mar y el agua habla de las emociones, pero es que esta te llevó a lo más profundo de tus emociones, te llevó tal vez a sentirte atrapada en una oscuridad de la cual tú ya no has podido salir o que te está costando superar. Ya vamos a ver por qué es el motivo. Me muestra el corazón y los guías me dicen forja un camino nuevo, dice ese líder que te hubiese gustado tener. ¿Esto qué significa? De que realmente es el momento de que tú tengas que forjarte algo nuevo, ¿no? Pero como te dije, esta persona te llevó al punto de lo más profundo, es como que te hundiste lo más profundo de tus sentimientos, ¿no? Pero sí quiero que seas consciente de que esta es una situación kármica, kármica al 100%, corazón. Vamos con las cartas del tarot y vamos a ver qué te quieren decir los seres de luz. ¿Por qué esta persona te llevó a lo más profundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Si esto tiene que ver también con algún tipo de trabajo, porque no se puede negar que muchas veces la gente en maldad, el querer tener a la persona dominada, sobre todo las personas egocentristas y narcisistas, suelen querer tener a la persona el dominio de la energía de esa persona y siempre tenerlo a pesar de que no te quieran, no te amen, pero te quieren tener arrastrando allí. Porque estos son conocidos como parásitos energéticos y yo siento que esta persona ha ejercido ese control como una especie de parásito. Pero vamos a ver, ¿hacia dónde me lleva esta lectura? Pido a mis guías y maestros en este momento. Me muestren esta situación. Muéstrame, por favor, guías y maestros, ¿por qué motivo llegó esta persona a su vida? ¿Y por qué mi consultante aún no se lo puede sacar? Muéstrame, por favor, ¿por qué? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver por qué llegó a tu vida esta persona, qué es lo que ha venido a enseñarte, qué está pasando con su vida ahora, por qué motivo todavía no puedes olvidarte de esta persona. Ok. Es que es muy abrupto lo que ha pasado entre ustedes dos. Yo siento, corazón, de que es como que tú hubieras sido en contra de la corriente. Yo te veo que tú eres una persona que, desde que el momento que llegó, este sea hombre o mujer a tu vida, tú empezabas a percibir que no eras la única persona. Tú sabías y mirabas ciertas sombras ya. Es como que tú ya hubieses recibido ya ciertos señales que te daba el universo. Es como que tú te hubieses enamorado literalmente de una rana. Mira, ahí estás besando tu rana. ¿Por qué sale una rana aquí? Bueno, no vamos a asociar al cuento del príncipe y la rana, ¿no? Pero esta rana, en realidad, pues, es como que tú estabas ciega totalmente, o ciego totalmente, sin darte cuenta de que tú estabas amando, pues, a una persona que realmente no era indicada para ti, pero tenía que llegar a tu vida. Por eso no te diste cuenta. Es como que hubieras estado totalmente enseguecida por esta persona y la atracción que sentiste tú, al igual que esta persona, pero esta persona definitivamente para salir como una rana, te digo, ya está hablando de una persona llena de sombras, una persona que le gusta andar en los pantanos, como dice, en la oscuridad, en los... Es como si tú hubieses amado a un reptil, hubieses amado a un, como dice, no un ser humano, no una persona con un corazón humano. O sea, esta persona ha sido muy mala contigo, corazón. En las sombras siempre ha sido una persona que ha buscado tener amantes y siento que contigo, pues, fue tu amante, fue una persona que te prometió el oro y el moro, es una persona que te buscó hasta que tuvo el control de la situación contigo. Tú trabajaste tanto en la relación, tú estás aquí tejiendo, tú estás aquí hilando, tú estás aquí esperando que esta persona venga, tú estás feliz allí esperando, ay, quiero que venga mi amado a buscarme, estoy trabajando en la relación, en la conexión, pusiste tanto de tu parte, la puerta estaba abierta, el fogón está prendido, estabas allí preparando los alimentos, es como que tú estabas preparada y lista para recibir a tu amante, pero este amante nunca llegó. Siento de que esto se trata de una relación con mucha intermitencia. Diste demasiado poder a esta persona para que el día siguiente esta persona terminara humillándote, porque eso es lo que me están diciendo. Es que esta persona aparecía cuando quería. Esta persona te prometía, sí, voy a volver tal día, y en realidad se perdía, pero volvía el día que se le daba la gana, en el día que quería, volvía contigo, corazón. Yo siento que tú has puesto mucho de tu parte, como que te esforzaste demasiado, pero hasta llegar al punto de darte cuenta de que realmente todo el esfuerzo que estabas haciendo era en vano, porque esta persona no estaba sola, esta persona tiene mucha gente, o sea, es una persona llena de karmas, pero sí, te puedo asegurar que en este momento esta persona está con alguien más. Mira que tú te llegas a enterar, de repente, de esta persona, pero te llegas a enterar de que no estás solo. Entonces yo siento que ese ha sido uno de los, del dolor más grande que tú puedas haber recibido, después de haberle dado tanta energía, después de ver, es que tú has sido como, como su, una más de sus amantes, uno más de sus amantes, que escondidas, es como que a esta persona le gusta la adrenalina, le ha gustado esos momentos, de repente fugaces contigo, porque la atracción sexual ha sido muy fuerte, pero luego te dejó esperando, corazón, hasta que tú te has tenido que enterar de que, de que es una persona que tenía otras, otras personas. Pero me dicen que tú te enamoraste tanto, porque yo te veo a ti poniendo tanto de tu parte, pero tú estás sola, que hay un dos de copas donde aparece una sola persona, aquí estás tú sola, mira, este dos de copas, estas cartas son un poquito diferentes al Red and White, porque son cartas muy intuitivas, pero aquí estás tú sola, estás con ese poronguito, es como que estás tú, de repente, trayendo, y como si llevaras en este, en esta vasija, llevaras leche, y como que de repente la leche se derramara, entonces yo siento corazón de que has sido tú la única persona que se ha esforzado por hacer de todo, por darle a esta persona, por consentirle, por darle tu poder, y lo que tú has hecho es darle poder a esta persona. Mira, esta persona está con otra. Lo que me están mostrando mis guías en este momento, aquí hay otra persona que está demarcando límites, o tú has demarcado límites, y es como que tú hubieras dicho, no, él es la persona que yo amo, él está conmigo, pero aquí hay alguien que viene reclamando corazón, aquí hay dos personas peleando, y demarcando territorio, ¿por qué? Porque esta persona nunca te dijo, a pesar de que, mira, es una persona promiscua, es una persona que le gusta salir con varias, yo no quiero hablar de género, porque puede ser que estemos hablando de un hombre, o puede ser que estemos hablando de una mujer, pero aquí hay otra persona que viene demarcando territorio, y alguien que viene reclamándote, hay alguien que te odia aquí, precisamente por causa de esa persona, y te digo así, que esta persona te ha llevado al punto de meterte en problemas, con terceras personas que no son buenas, porque te digo que, esta persona tiene a alguien de su misma calaña, quien está en este momento con él o con ella, pero vamos a ver qué va a pasar. ¡Ay, ay, ay, corazón! No, es que esta persona no va a volver contigo. Ese es el motivo por el cual, por más que tú has querido retenerla, esta persona no va a volver contigo, corazón, porque hay otra persona, pero esta otra persona lo tiene retenido con trabajo de brujería, claro, pero eso no quiere decir que porque lo tiene retenido con brujería, que esta persona sea buena y te ame, no, en este caso no, mis amores, por favor, les pido que sean conscientes, esta persona no es adecuada para ti, tiene otra, o puede ser una mujer, un hombre, yo veo más como una mujer, pero bueno, tómalo por donde te resuene. Aquí hay alguien que lo retiene, claro, obviamente, ¿por qué? Porque esta otra persona dice, yo no voy a dejar que se burle de mí, se vaya con tal que eres tú la otra persona, entonces, lo tienen retenido con trabajo de brujería, mira, mira cómo lo retienen con brujería, pero ¿sabes qué? Te digo, esta persona se merece, sí, porque esta otra mujer u hombre, llámalo como quieras, es una mala persona igual que él, igual que ella, igual que él, ¿por qué? Porque tú estás preguntando por una persona muy carna, por una persona que le gusta vivir sus momentos de locura, sus momentos de celebración, le gusta beber, le gusta tener una vida muy perdida. Entonces, ¿está con quien se merece estar? Sí, por supuesto que sí, pero me dicen corazón de que esta mujer, o este hombre y esta persona con la que está ahora, yo siento que entre los dos corazones se burlan de alguna manera de ti. Sí, corazón, mira, mira que te odian. Cinco de bastos, claro, estas personas, aparte de que son gente, de que les gusta manejar de alguna manera brujerías, son dos personas tal para cual, pero en ese momento corazón, así con todo, yo sé que esto puede ser chocante para muchas personas, pero yo tengo que ser sincera con lo que veo aquí. yo veo que estas dos personas se burlan de ti, corazón, corazón, se burlan de ti. ¿por qué? ¿por qué? porque, bueno, ya de por sí tú me estás preguntando por una persona cármica. aparte de que esta persona siente que de alguna manera te está arrastrando, esta tercera persona, quien es su pareja actual, es una persona mala que lo tiene embrujado y siento que también te ha hecho a ti brujerías, precisamente, ¿para qué? para que tú pelees con esta persona, pero yo te digo una cosa corazón, te hice un favor, porque esa persona no es para ti, es para que esté con esta persona, porque entre ellos me dicen, mira, se andan poniendo cuernos, entre estos dos se ponen cuernos corazón, ¿por qué? porque ambos son promiscuos, porque ambos son de la misma calaña, pero ambos te odian, tú te encontraste con una persona cármica y posiblemente desde vidas pasadas, te venga haciendo daño. Vamos a seguir con las cartas. Yo veo que tú has sido consciente en algún momento, de toda esa situación, tú has querido escapar, pero de repente te has encontrado con muchos, muchos estancamientos, hay como una enorme piedra en tu camino, corazón, porque tú dices, ¿por qué no puedo abrirme hacia otra relación, hacia otro sentimiento? ¿Por qué no puedo? Porque siempre ando pensando en esta persona, por más que trato de liberarme, por más que me ha alejado y me ha dejado también, ¿por qué no puedo liberarme? Porque hay un tropiezo aquí, un tropiezo, pero la energía de espadas también es una energía de la mente, aparte de que sí te han puesto tropiezo para que tú no puedas buscar otra, o sea, tropiezo mejor dicho, para que tú no puedas buscar a esta persona. También este tropiezo es un tropiezo mental. Tú no puedes buscar a otra persona, corazón, precisamente porque, porque tú no, tú, es como que estás muy aferrada a cerrar un ciclo con esta persona, pero es que para ti las cosas han quedado en el aire. Tú dices, yo quisiera pasar ya esta página, pero no puedo porque todo quedó inconcluso, porque todo quedó así, de una manera que yo no tengo claridad. Necesito claridad para poder seguir caminando. Y muchas veces siento que has querido ir hacia otra situación, pero no puedes tampoco. Esta persona permanece en tus pensamientos. Te tengo que decir algo que veo aquí. Y es que ha habido mucho trabajo de parte de la, de la pareja que tiene, que por una parte quiere que esta persona te odie, pero también esa misma persona que tú consideraste en algún momento el amor de tu vida, tu persona kármica también te ha metido trabajo. Estas dos andas juegan sucio. ¿Por qué juegan sucio? Porque son gente que muy tóxica, gente muy promiscua, gente que les gusta tener dominada a la gente. O sea, son personas corazón, te digo terriblemente negativas, terriblemente negativas. Son personas que les gusta andar en, como dice, en celebraciones, en vivencias. Mira, mira cómo celebran estos dos. Son tal para cual celebran, se burlan de ti y la, la pareja actual te odia, pero la otra persona quiere tenerte solamente, solamente te ha metido trabajos o algún tipo de amarre, o te ha metido también algún tipo de endulzamiento para que tú siempre estés allí. Por eso es que tú encuentras una piedra de tropiezo ahí, corazón. Por esos motivos que tú vives luchando por querer olvidarte de esta persona. Vives luchando para soltar esa energía tan tóxica. Y esa es una maldad muy grande, corazón. Porque estas dos personas te han querido hacer la vida miserable. Tanto tu ex pareja, tu kármico, kármica, que ha querido tenerte arrastrado como si fueras un perro, y la otra persona que quiere que te odie. Entonces hay una mezcolanza de energías, te digo, que es terrible. O sea, entre los dos te han querido hacer la vida miserable. Tú ex no querido que tú, te olvides, claro, porque también se siente arraigado a ti, pero no es amor, es una, es como, en este caso, yo te diría, tú tienes que hacer rompimiento de las dos kármicos, porque esta persona kármica te quiere tener atada ahí, o atado ahí. Y la pareja que tiene, quien es tal para cual, que es de la misma calaña, se burla de ti, y quiere que tú pelees constantemente con esta persona. Entonces hay una energía tan densa, que para ti se ha convertido en una tremenda piedra de tropiezo. Porque tú has luchado por liberarte. ¿Cuánto has hecho tú por transmutar todo esto, corazón? Y tienes que vivir luchando, luchando para liberarte de esa enorme piedra, de esos tropiezos, y de todo lo que te han querido causar. Yo solamente no quiero ni pensar, ¿cuál va a ser el karma que va a pagar estas dos personas? ¿Qué tanto daño te vienen haciendo? Vamos a preguntar a los guías y maestros, si estos van a recibir su justo merecido, por todo el daño que se están haciendo, porque tanto esta persona kármica como la pareja, los dos se ponen cuernos, ojo, los dos se ponen cuernos. Y tanta brujería del lado, te digo. ¿Qué va a pasar? Mira, corazón. Estas dos personas todavía tienen una larga escuela de vida. y no es porque van a estar juntos y felices. Porque estas personas han caído en el alcoholismo, han caído en los vicios, y todavía tienen una larga trayectoria entre idas, venidas y peleas. Estas dos personas. Y es que siento de que todo esto va a dar a luz a que se den cuenta realmente la vida tan miserable que tiene, porque créeme corazón, que tienen una vida tan miserable. Y te digo que estos van a tropezar. Y es terrible su karma. ¿Por qué? Porque yo veo que a la larga, esta mujer que ha venido también trabajando, que puede ser un hombre, literalmente, lo que me muestran aquí, esta persona no debió meterse contigo. Mira el tropiezo. Mira el tremendo tropiezo. Oh, Dios mío. Es que sabes que me muestran muchos problemas. Veo una persona que cae sobre un montón de plantas de ortiga. Si lo vamos a, a esta carta, a mirar metafóricamente una persona que resbale, cae accidentemente sobre un montón de plantas de ortiga. Eso habla de alguien que va aquí a caer víctima de una enfermedad. Es lo que yo estoy viendo. Esta persona resbala. Esta es la mujer, o el hombre, que te ha venido atacando. Tú te vas a enterar de estas cosas, me dice. Te vas a enterar. Veo a la persona, porque en tus preguntas, esta persona se va a quedar absolutamente en la miseria. Va a caer víctima de sus propios demonios internos, víctima de su alcoholismo. Y entre los dos corazones que viven peleando, te digo. ¿Por qué? Porque ese es su propio karma. Y tú te vas a enterar de todo esto, me dice. Pero tú, a este nivel, corazón, después de mucho tiempo, que ha venido haciéndote la vida imposible, tú evolucionas, corazón, como una emperatriz. Yo te veo aquí, te veo de repente mirando tu propio reflejo, y te veo con un libro. El libro habla de educación, habla de aprendizaje, y tienes unas flores en las manos. Y te veo de color violeta. Veo que tú has transmutado hasta los trabajos de brujería, porque te veo un espejo. A ti te hicieron muchos trabajos de brujería. Pero tú estás transmutando corazón todo. Tú estás transmutando todo. Tú estás en este momento, en un lugar privilegiado, y te vas a enterar de todo. Desde el lugar donde estás, te vas a enterar cómo cae el tropiezo. Cómo te vas a enterar, todo va a salir a la luz. De cómo tropiezan cada una de estas personas que te han hecho daño. Esta, si es una mujer u hombre, siento, mira, y me están hablando de enfermedad. Le van a pegar una tremenda enfermedad. Tú te vas a enterar de todo. Todo esto va a salir a la luz. Es una vergüenza lo que viene para estas personas, pero siento que van a ser avergonzados por todas esas burlas y por todo el daño. Van a tener su justo castigo. Quisieron hacerte la vida miserable. Ahora van a recibir su merecido. Porque todos van a separarse, te digo, no van a estar juntos. Vamos a ver. Mira cómo tejían entre los dos para hacerte tropezar. Querían hacerte caer. Caen víctimas de su propia torre. Estos dos se van a separar. Se van a separar, corazón. Pero mira que les va a ser difícil levantarse. Enfermedad. Ay, Dios mío. Todo lo que les viene, corazón. Esta persona se va a lamentar. Y te va a recordar mucho. Y va a decir cómo cómo le pude hacer daño. Si realmente ella nunca fue mala conmigo. O sea, esa va a ser su lección de vida. Pero le vino una tremenda torre. Viene enfermedad. Uy, Dios mío. Esta gente, corazón, le va a ir muy mal. Tienen el siete de espadas. Mira cómo tejían para robarte tu energía, para hacerte daño. Pero todo esto lo van a pagar ellos dos. Se destruye la relación de los dos, pero uno queda, o bueno, mejor dicho, los dos. Aquí se contagian una enfermedad. Y le va a ser difícil levantarse, corazón. Muy difícil volver a levantarse. Sí, corazón, te digo, mira la tremenda torre. Mira la tremenda torre que aparece. Y mira cómo intentan levantarse. Ninguno de los dos va a volver a estar juntos. Aquí hay una separación definitiva. Aquí hay una ruptura por causa de una enfermedad que se contagia. Aquí hay una situación muy negativa de alguien que no se puede levantar. ¿Por qué? Porque siento que, primeramente, hablando sexualmente, aquí hay alguien que está contagiado con una enfermedad, pero uno de los dos está peor que el otro. No se van a liberar de la vergüenza porque todo va a salir a la luz. Y esa va a ser la peor vergüenza para estas personas. Estas personas se dedican a tienen carta de ladrones. es que, como te dije, son tal para cual. Si estos tenían algún asunto turbio por ahí, porque yo veo algo turbio, se va a descubrir. Uno de estos va a parar en la cárcel, me dicen. Ay, Dios mío. Uno de los dos tiene un pasado muy bochornoso. me da la impresión que es el amante, el amante que tiene o la pareja de turno que tiene. Te tengo que decir, corazón, que la divinidad, la divinidad te dio tantas veces señales de que esta persona no era para ti. Esta gente va a recibir su justo castigo por todo lo que te han hecho. Y si te robaron a ti y si te hicieron daño a ti, la tremenda torre está aquí presente y se las va a hacer pagar todas. Tú recibiste una y otra señal, pero tal vez tú estabas ciega porque tú amabas a esta persona. Tú siempre consideraste que esta persona era alguien especial y a pesar del daño que te hizo, corazón, tú siempre, siempre quisiste estar con esta persona y yo te entiendo. Aquí hay una condición que posiblemente puede ser para algunos de vida pasada, pero cárnica. Hoy en día tú dejas definitivamente esa casa, esa situación, a esta persona porque las señales te indican que hay algo mejor para ti. Hoy en día tú haces caso a las señales y te dicen hay algo mejor para ti. No era para ti. Esa persona no era para ti. El agua empieza a correr. Esto también significa lágrimas. El agua que corre, las cataratas, muchas veces significa lágrimas y es que esta persona te ocasionó tantas lágrimas. Tuviste que dejar esa relación. Te costó mucho. Sí, es verdad, porque también te estaban trabajando con brujería. Por eso aparece la luna aquí. Pero hoy el agua empieza a correr. Eso significa de que toda esa energía densa empieza a correr. Esto es sanación. Es sanación. Y tú has venido sanando aún con las lágrimas que has derramado el corazón. Hoy en día tienes la carta de la estabilidad. El cuatro de bastos. En este tarot habla de estabilidad. Hoy en día te veo descansando. Hoy en día tú miras la vida de una manera muy diferente. Te costó lágrimas el tener que aprender. Pero hoy en día te veo que tú por fin reposas. Que tú por fin tienes tranquilidad. Lloraste lo que tenías que llorar por esta persona. Pero hoy en día sigues las señales que te da el universo. Y te dicen tu lugar tu casa está en otro lugar. El amor para ti está en otro lugar. Te lo repiten tus guías. Lo importante es que ahora estás libre. Y de aquí en adelante te veo siguiendo las señales que el universo te da. Para poder ser feliz. Porque hoy en día tú descubres tu felicidad no por medio de las lágrimas sino por medio de la paz y la tranquilidad. La tranquilidad que tiene ahora tu alma ahora que se ha disipado toda esa energía de brujería que te hicieron y ahora que tú decidiste abandonar ese lugar mudarte irte lejos apartarte de toda esta gente. Pero algo te digo corazón que tú te vas a enterar del justo castigo que recibe esta gente que te quiso algún día hacer la vida miserable. vamos a a los oráculos que te quieren decir corazón mira la tremenda torre tremenda torre que le viene vamos a ver que te quieren aconsejar los seres de luz ante esta situación maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstreme por favor que le quieren aconsejar a mi consultante ante semejante situación ahora que va camino hacia su libertad hacia su paz y su tranquilidad mi consultante vas camino a eso me dice que te lo recuerde no retrocedas no sigas atrás no mires atrás me dice no sé por qué tú tienes un gran potencial y no era para ti me dice piensa dice en grande para tu futuro porque tu futuro es maravilloso pero mira mira las cosas de un cuadro más grande tú eres alguien que ha venido corazón con un plan divino tú eres alguien que te sientes muy arraigada me dice como que tú eres una persona que ama mucho los animales como que eres una persona que tiene un alto nivel de sensibilidad con la creación no era para ti esa persona no lo era esa persona siento como alguien que no tenía ni un poco de respeto por la naturaleza no sé por qué me lo dicen te veo dando pasos hacia un cambio totalmente positivo te costó mucho corazón pero estás dando esos pasos esos pasos van a venir porque tú vas a descubrir el potencial que tú tienes y tú tienes demasiado potencial demasiado vienen cambios positivos para ti si tú en este momento te encuentras todavía con ese corazón dolido yo te invito a reflexionar yo te invito a transmutar transmuta con la llama violeta toda energía negativa que te lanzaron estas personas y sobre todo tu expareja porque te quiso tener allí amarrada para qué para que tú sufras o amarrado para humillarte para satisfacer su ego y para enseñorearse sobre ti no se lo permitas más me dice mis seres de luz tus seres de luz no se lo permitas perdónalo y que se quede por donde está y que se quede con quien se merece aunque te digo que ya esa relación se destroza es más ya se rompió me dice tú vas hacia un cambio muy positivo también depende de ti pero vas hacia ahí quieras o no quieras tu barquito se dirige hacia esa salida te veo en un saliente te veo saliendo te veo saliendo no te niegues déjate fluir sale ahí me lo está volviendo decir mis guías vamos a los signos zodiacales más relevantes para esta lectura muéstreme por favor guías y maestros signos más relevantes para esta lectura veo Géminis Tauro Scorpio Leo Virgo Cáncer Tauro se repite Sagitario y Sagitario son los signos más relevantes pero no son los únicos signos mis amores recuerde que todos tenemos signos ascendentes también ok vamos a las iniciales vamos a las iniciales iniciales de estas personas las personas de su interés por quienes tú quieres saber muéstrenme por favor muéstrenme por favor guías y maestros a mi consultante las iniciales de la persona de su interés ok estamos entonces uy han caído bastantes letras tengo la O la Y la G la T la V o V chica la E la J la D la W la Z la L la B la P la W la W que se repite Y la T la E la Z la A se repite la O se repite la O tengo la K la S la K se repite nuevamente se repite la K tres veces la P también se repite y la letra A puede ser el primer nombre segundo nombre o el apellido de la persona de tu interés o la persona que tú quieres saber puede ser las personas que justamente son aquellos que te hicieron daño corazón aplícalo a como tú lo veas mejor amores míos es todo lo que tengo para ustedes si les gustó esta lectura por favor regálame un like suscríbanse a mi canal activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y también recordarle siempre que no tengo Facebook no tengo Messenger mis amores por favor denuncien las cuentas falsas los quiero mucho mis amores hasta la próxima bye bye